¿Qué es la educación de la educación? ¿Qué es la educación de la educación? Y estamos justo en ese momento de la historia. ¿Qué está sucediendo con este proyecto de ley? Nos quedan los días de esta semana para tomar la decisión del sentido de la ponencia que se podría radicar. Y el documento que se aprobó en la Comisión Primera se aprobó con unas constancias, las constancias que fueron radicadas por la senadora Clara López y el senador Benavides, que recoge múltiples preocupaciones del Magisterio Colombiano en función de los diversos niveles de educación, de la evaluación de los docentes, de la manera como se compone el sistema. Y ustedes más que nadie saben que la ley quinta obliga a que la ponencia recoja esas constancias. Ayer yo se estuvo en una reunión con el Ejecutivo de FECODE precisamente para evaluar los próximos pasos. Y la invitación que hemos hecho es a que en efecto la propuesta de ponencia permita integrar todos los cambios y ese documento ya está listo para que en los espacios correspondientes, con los coordinadores ponentes y con los diferentes sectores que hoy están pidiendo ser escuchados, tomemos las decisiones correspondientes. Entonces ese es el primer aspecto que procede, tomar la decisión si el documento de ponencia que se radica a más tardar mañana en efecto refleja cada una de esas preocupaciones. Y de manera enfática siempre insistiré en que aquí necesitamos ponernos de acuerdo por varias razones. Todas las leyes que han estructurado el sistema en los últimos 30 años hoy exigen una renovación. Y ustedes nos lo han pedido aquí en múltiples instancias. Nos han pedido la reforma a la ley del sistema de educación superior, la reforma al sistema general de participaciones, que ya establecimos un acuerdo con FECODE para radicarlo en la próxima legislatura, en los términos que fueron establecidos en esas mesas de concertación. Quisiera invitar de manera muy respetuosa asegurarnos entonces que cada uno de los llamados de atención son coherentes con el documento que tenemos hoy. Porque muchas de las observaciones que se han planteado no guardan coherencia con el documento que hoy está aprobado en la Comisión Primera. Y quisiera hacer algunas observaciones sobre eso, si se me permiten. Lo primero es que estamos ante un proyecto que tiene 44 artículos. Y esos 44 artículos están organizados en seis capítulos. El primero, sobre el objeto, ámbito de aplicación y los principios de la educación. Luego, todos los elementos esenciales, derechos, deberes, obligaciones. Los derechos fundamentales a la educación en sus diferentes niveles. Luego, el capítulo cuarto sobre equidad social y territorial. El quinto, sobre formación integral. Y el sexto, sobre disposiciones especiales. Hay un acuerdo alrededor del 70% del contenido del documento que salió de la deliberación de la Comisión de la Cámara de Representantes. En ese 30% restante es donde debemos encontrar un espacio de concertación que nos permita establecer cuál es el futuro de la educación en Colombia. Entonces, tenemos un espacio importante de construcción de consensos. ¿Dónde quisiera hacer observaciones en función de algunos argumentos que han salido que no corresponden con la versión del documento? El derecho fundamental a la educación inicial. ¿Cuál es la exigencia que se está haciendo? Que diga de manera expresa que es obligatorio en esos tres niveles. La versión que está en la enmienda hoy no incluye esa oración. Entonces, nuestra invitación es que la ponencia, en efecto, la incluya. Porque, también como lo he manifestado en otros espacios, ese es el artículo nodal del proyecto de ley. Garantizar que la educación inicial sea un derecho fundamental y que se regule de manera adecuada. Entonces, allí tenemos un espacio para construcción de consensos. También, fundamental establecer consensos en función de los diferentes niveles de educación. Y que nos permita, por ejemplo, como se está exigiendo, que el derecho fundamental a la educación superior se garantice en las instituciones educativas públicas. Para continuar fortaleciendo, como el Gobierno Nacional lo ha establecido a esta hora, el acceso a cada una de estas instituciones. Debemos construir un consenso en función a la equidad social y territorial. Y ese capítulo posibilita que jóvenes, adultos, mayores, víctimas de la violencia, reincorporados, personas migrantes, personas con trastornos específicos del aprendizaje, con diferentes condiciones de discapacidad, reincorporados, tengan oportunidades de formación. Y ahí tenemos un avance importante. En ese capítulo, no tenemos mayores objeciones frente a la enmienda, pero debo contar que, frente a la construcción de consensos, hubo mucho debate. En su momento se propuso, entonces, que se excluyera el derecho fundamental a la educación para los reincorporados y logramos argumentarlo y sostener que era fundamental que pudieran acceder a la educación y lo mismo con las personas privadas de la libertad. Nuestra invitación, entonces, ahora es en función del capítulo número 5 sobre los procesos de evaluación que establezcamos un acuerdo. Tenemos dos artículos. El que está en la ponencia, el que está en la enmienda y el artículo que está en la proposición de FECODE.